¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice VXY cerró la jornada con una pérdida de 0.8% y los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron tras cotizar al alza durante la mayor parte de la sesión, después de que el presidente de la Reserva Federal, Elon Powell, señaló en su intervención de hoy que el Banco Central podría reducir el ritmo de las subidas de la tasa de interés de los fondos federales tan pronto como en diciembre, incluso cuando indicó que la inflación aún es demasiado alta, pero advirtió que la lucha contra ella estaba lejos de terminar y que las preguntas clave seguían sin respuesta, como hasta qué tan alto será necesario llevar la tasa de interés y por cuánto tiempo. Y por su parte, el euro se apreció 0.8% operando alrededor de 1.041 unidades en el mercado spot, mientras que la mayoría de las monedas emergentes terminó el día en terreno positivo. Sin embargo, el peso mexicano fue la tercera divisa más depreciada durante el día al registrar una pérdida de 0.18% respecto al cierre previo, que equivale a 3.5 centavos, cotizando en torno a las 19,27 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. La moneda mexicana borró parte de las pérdidas observadas más temprano después de que se publicó el informe trimestral de Banco de México, en el que se hizo una fuerte revisión al crecimiento del PIB esperado para este y el próximo año. El primero pasó de 2.2% a 3 y el segundo de 1.6% a 1.8. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy Subdirectora de Análisis en Módex.